Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en el que dos sujetos despojan de su teléfono celular a una señora que permanecía sentada afuera de su casa. La ampliación con Ronald Rodríguez Solís. La ampliación con Ronald Rodríguez Solís. Las pistolas en mano intimidan y despojan de su celular a la señora Arlen Alvarado de 40 años cuando estaba sentada afuera de su casa. Yo vendo aquí repochetas, tajas con queso y fresco y estaba terminando de meter la mesita y todo y me quedé aquí afuera. Estaba conversando por medio de mi teléfono y se parqueó un carro blanco y se bajaron dos, me pusieron una pistola en la cabeza y me quitaron mi teléfono. Y un Samsung A10S. Yo lo compré nuevecito, ahí tengo factura, caja y todo, cuatro mil novecientos. ¿Cuántas solitas eran? Solita, estaba solita aquí, estábamos terminando de meter cuando ya mi mamá estaba adentro y yo me quedé aquí afuera. De manera extraoficial, se conoció que estos delincuentes cometieron varios robos en diferentes puntos de la capital anoche, por lo que la Policía Nacional está tras la pista para ser capturados y paguen por los delitos cometidos. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.